A ver, faraone, ahora tienes que dormir. Tienes que dormir ahí para mostrarle a la gente cómo duermes tú. ¡Ay, excusa, excusa! Duerme. La gente está fascinada con el gato. Bueno, pues así más o menos duerme. Hola a todos mis amigos del internet. Bienvenidos a otro capítulo de Nanadventures, donde vamos a estar hablando de un miembro importante de nuestra familia italo-colombiana. Nuestro gatito faraone. Faraone era un gato callejero, al parecer abandonado por sus anteriores dueños, enfermo y hambriento. Ahora esos tiempos han pasado y como pueden ver es el gato más consentido del universo y ni se acuerda de lo que era estar en la calle. Ahora solo sabe ver televisión y quitarme el novio. Pero después les contaré bien la historia de cómo los rescatamos. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, cómo viajar con tu gato y no morir en el intento. Les voy a contar cosas que me pasaron para que ustedes en el caso de tener que viajar con sus mascotas no los repitan como me pasó a mí. Primero vamos a revisar las cosas básicas. La preparación antes de viajar. Enséñale a tu gato a usar una caja de arena solo para viajes. En Ikea conseguimos un pequeño recipiente lo suficientemente grande para que entre sentadito y antes de viajar le escondía su arenero y le colocaba arena en este mini baño para que entendiera que ese iba a ser su baño para los viajes. Yo siempre llevo un bolso donde están todas sus cosas. El bolso contiene muchas bolsas de plástico porque nunca se sabe. Arena limpia envuelta en bolsas en pequeñas cantidades en caso de que cuando se use una se pueda botar a la basura y aún tenga varias opciones de arena disponibles. Esta cajita la limpio, la envuelvo en una bolsa de plástico y en el caso del tren, después de pasadas varias horas, lo llevaba al baño, ponía su cajita, un poco de arena y esperaba pacientemente a que la reconociera e hiciera sus necesidades. Cuando viajamos 10 horas en tren hasta Sicilia, lo lleve 3 veces al baño y solo una vez hizo pipí. Lo demás espero hasta llegar a la casa como el buen gato fino que... Ah, entonces la caja se ensucia, qué asco. No. A la caja primero se le pone un plástico encima, luego se agrega la arena y después al gato. Limpio, práctico, eficiente. Llevarlo de paseo a un lugar cercano. Para empezar a conocer la reacción de tu gato antes de viajar, llévalo a algún lugar cercano para ver cómo reacciona en contacto con el mundo. Está de más recordarles que si van a hacer eso, el gato debe tener collar, arnés y no correa de perro. Debe ser arnés especial para gatos porque ellos se deslizan súper fácil y muchas de sus croquetas favoritas. ¿Por qué? Porque en caso de que se ponga agresivo o quiera escapar, se lo puedes ofrecer como recompensa y así lo distraes. Eso también te ayudará a entender la dinámica y el comportamiento de tu gato porque todos son diferentes. Ah, y cuidado con los perros. En mi caso es mi gato el que le pega a los perros y ellos salen llorando, pobrecitos. La transportadora. Antes de viajar, preséntale al gato a su transportadora. Que tenga sus sábanas, sus croquetas favoritas, que lo tenga todo. Incluso yo dejé a mi gato dormir en ella para que las relacione con algo bueno. No en ese momento horrible y estresante que inevitablemente es para ellos. A ver, farabane, ahora tienes que dormir. Tienes que dormir ahí para mostrarle a la gente cómo duermes tú. Duerme, duerme. Pues así más o menos duerme cuando le mostré la cajita. Nuestro gato tiene dos. Este bolsito que también se abre se convierte en un espacio más grande y la clásica. Nosotros viajamos mucho con el bolso porque es mucho más cómoda para nosotros cargarlo así. En la caja grande se mueve mucho de un lado para otro. Pero recuerden que antes de viajar deben mirar con cuál de los dos el gato se siente más cómodo. Y también cuál está autorizado por la empresa de transportes. Además, porque el bolso es transparente y a farabones le encanta mirar el paisaje. Cosa que no le sucede a todos los gatitos. Vacunas y documentación. Así sus gatos no vayan a salir a la calle en el lugar donde se encuentren, necesitan estar vacunados. Tienen que llevarlo al veterinario y contarle que van a viajar con él. En nuestro caso, el veterinario le envió un calmante. Y nos pasó algo muy feo, pero luego les cuento bien. Por ahora recuerden, siempre pedir cita con el veterinario antes de viajar con él. Los veterinarios saben qué es lo que se necesita. No se pongan a inventar. Viajar en tren o en bus es distinto a viajar en avión. En tren no nos pidieron absolutamente nada. Y para viajar en el bus encontramos esta empresa Ítalo, que por fortuna tampoco nos puso el más mínimo problema. El gato en bus pagó pasaje como pasajero adicional. En el tren no. Pero eviten perder el viaje y siempre miren si aceptan animales. Llamen, pregunten dos veces, manden una email para que quede constancia escrita. Mejor prevenir que lamentar. Como nuestro gato había tomado algunas gotas de sedante y estaba tranquilito, gran parte de nuestro viaje en tren fue con él en nuestras piernas. Cuando se ponía inquieto, le dábamos una croqueta y lo entraba a su lugar de descanso. O sea, su bolsito. Viajar en avión. Los gatos definitivamente viajan contigo. Jamás en bodegas solos. Hagan lo posible para que su gato viaje sentado con ustedes. No se confíen. No todas las aerolíneas reciben animales, a menos de que sea animal de apoyo emocional. Pero para eso deben estar certificados por un profesional. Les recomiendo llamar primero a la aerolínea para evitar problemas. Se los digo yo que trabajé en una. Llamadas, mensajes, mails. Todo para dejar constancia de que les dijeron que sí. Generalmente tiene un costo adicional y hay que cumplir ciertos parámetros. Por ejemplo, que el transportador de mascotas sea de ciertas medidas, etcétera, etcétera. Pero esos ya son requerimientos de cada aerolínea. Otra cosa, todos sabemos que hay que estar mínimo dos horas antes de un vuelo nacional y tres antes de uno internacional. Puede sonar muy loco, pero si van a viajar con un animal por primera vez, intenten estar con buen tiempo de anticipación. Allá revisan si el animal está sano, si tiene documentación. Y yo sé que muchos dirán que algunos llegan una hora antes y les va bien, etcétera, etcétera. Pero a mí me gusta siempre evitar problemas. Cuando ya están en su transportadora o bolsa de mascotas, tienen que hacer esta prueba. No es cierto que a todos los gatos les guste estar tapados. Se los digo porque el mío es súper curioso, súper metido y le encanta mirar el paisaje. Otros gatos, en cambio, sí prefieren estar encerraditos. Que nadie los mire, que no les entre luz. El mío es un divo y sabe que nació para brillar. Las temperaturas varían de un lugar a otro, así que lleven toallas, telas o cualquier cosa que pueda servir tanto para dar calor como para proteger a sus gatos del estrés y el caos que existe en aeropuertos y terminales. Lo otro es que sus gatos se pueden poner malitos del estómago o no aguantarse los nervios. Así que pongan una toalla en la base de la transportadora. En caso de que se ponga la cosa desagradable, la puedas envolver en una bolsa y tirarla. Calmante sí o sí. Si nos estresamos viajando nosotros los humanos, así tu gato sea san gato de todos los cielos, el gato se puede estresar y volverse agresivo, inquieto o nervioso. Nuestro veterinario les recetó unas gotas, pero acá les voy a contar una cosa muy importante. A mi gato les recetaron una cantidad de gotas determinada que al final me lo terminaron emborrachando y yo misma entrando en pánico pensando que lo había matado de una sobredosis. Así que antes les recomiendo que prueben incluso con una dosis muy pequeña de lo que les enviaron solo para revisar la reacción del gato. Les juro que fue muy horrible, yo ya estaba llorando cuando el gato a las dos horas estaba como sin nada. También existen otros calmantes naturales. Háblenlo con el veterinario y por favor pruébenlo antes de viajar porque todos reaccionan distinto. Agüita. No olviden cada tanto darle agua a su gatito, incluso en una jeringa pequeña, porque cuando toman calmantes o están estresados, les da sed. Alimentación. Lleven en lo posible el mismo plato que usa el gato para comer. Eviten darle demasiada comida, ya que su estómago se puede poner delicado. Lo suficiente para que esté tranquilo y sus croquetas favoritas en caso de que se ponga rebelde. Interacción. Como pueden ver, mi gato es súper sociable, amorosito, incluso con extraños, pero tengan cuidado de exponerlo demasiado. Ay, excusa, excusa. Ay, excusa, excusa. No, porque no lo conoces. Este pobre muchacho se llevó un ataque de mi gato y eso que ese muchacho luego me contó que tenía como ocho gatos. Así que nunca supe si fue el olor de él o que simplemente mi gato se estresó, pero se llevó un rasguño de mi gato. Lo siento, muchacho napolitano que aruñó mi gato. También aruñó a Charlie en la pierna ese día, pero no tengo video, así que imagínenlo. En el parque se puso muy loco, probablemente porque tenía demasiados olores. Así que mi conclusión puede ser poco popular, pero en vez de un parque, ahora prefiero darle un descanso al gato en lugares que no estén muy llenos de personas o animales. En este caso, yo lo liberé en un pequeño espacio de la terminal, obviamente siempre con su arnés y conmigo cerca con sus croquetas favoritas. Las dos ocasiones que viajamos con el gato nos pasaron dos cosas completamente opuestas. Cuando viajamos a Catania, Sicilia, el host del Airbnb solamente nos dijo que tuviéramos cuidado con los muebles y las cosas de valor, ya que si algo se dañaba, allá tendríamos que pagarlo. Por lo tanto, sillas y mueblería delicada, tuvimos que agarrarla y pasarla a una habitación y cerrarla, pero todo salió muy bien. A pesar de que el primer día nuestro gato se subió por el balcón y se fue a pasear por el techo, bueno, fue horrible. La segunda, cuando fuimos de Napoli, se le avisó con tiempo al anfitrión del Airbnb que íbamos con un gato. Y cuando llegamos allá con el gato, nos cobró un extra, supuestamente porque era cobrado como si fuera otro huésped, pero no lo hizo por Airbnb. En Sicilia eso no nos pasó, injusto si nos pareció, pero nada, lo dejamos pasar. Así que por favor, déjale muy en claro al anfitrión del Airbnb o del lugar donde te vayas a quedar que vas con tu gatito, para que no pases un mal rato como nos pasó a nosotros. A algunos anfitriones no les parece bien, porque muchas veces esa parte de mascotas bienvenidas aplica solo para los perros. Mundo cruel lo sé. Si conoces más tips, por favor, déjamelo en tu comentario. Cuéntame cómo te ha ido viajando con tu gatito. Y no olvides darle like y seguir a este maravilloso canal, me ayuda mucho a crecer y me hace feliz compartir parte de lo que es esta linda experiencia con mi familia de viajar y conocer el mundo. ¡Chao, Belly! Aquí, casual. El gato necesita plata. El gato necesita viajar en día privado, así que por favor manden su paypal y donaciones. Aquí a Manuela, tenemos que buscarle ropa de verano. Manuela tiene que comprarse una guitarra de 8000 euros en el consenso. ¡Hola, hola! Solo a Napoli. Gracias.